I wanna show you what you've never seen, place you've never been I'm so close to you, tell me what you feel, say this is for real Esta noche, solo un voce, me va a enloquecer Esta noche, es tu voce, dame lo que quiero ver Apagando gando, tú me estás tocando, apagando el amor Apagando gando, apagando gando, apagando mi amor Apagando gando, tú me estás tocando, apagando el amor Apagando gando, apagando gando, apagando mi amor Let me uncover, all your mysteries, all your fantasies You worth much more than, all my victories, all my histories Esta noche, solo un voce, me va a enloquecer Esta noche, es tu voce, dame lo que quiero ver Oh, tus besos y real, tus besos y real, tú es tan sensual Tus besos irreal, tus besos irreal, tú es tan sensual Tus besos irreal, tus besos irreal, tus besos irreal Apagando canto, apagando canto Apagando canto, tú me estás tocando, apagando el amor Apagando canto, apagando canto, apagando mi amor Apagando canto, tú me estás tocando, apagando el amor Apagando canto, apagando canto, apagando mi amor Apagando canto, apagando canto, apagando canto Apagando canto, tú me estás tocando, apagando el amor Apagando canto, apagando canto, apagando mi amor Apagando canto, tú me estás tocando, apagando el amor Apagando canto, apagando canto, apagando mi amor Apagando canto, apagando canto, apagando canto Apagando canto, 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 apagando canto, apagando canto